el trabajo ahora es más fácil con esta pick up dodge dakota modelo 2012 en color blanco esta unidad cuenta con un motor de 6 cilindros en transmisión automática con bolsa de aire aire acondicionado vidrios y seguros eléctricos estéreo con radio amfm usb auxiliar bluetooth y reproductor de discos compactos además de faros de niebla y rines de aluminio llévatela por 178 mil 100 pesos visita nuestra página de internet car one punto com punto mx donde encontrarás la mayor variedad de carros semi nuevos